Se preguntan quién es ese nuevo jugador Que de dónde salió, quién lo trajo o es un nuevo dios O qué carajos del barrio salió, jugando en llano la aguina ¡Viva, chicos! ¡Viva, chicos! ¡Viva, chicos! ¡Písala! ¡Písala! ¡Písala, güey! ¡Vete, dale! ¡No pasa nada! ¡¡ ¡Bueno, caben, caben! ¡Bueno, caben! ¡Bueno llamane, caben! ¡Bien, poño! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Ya gánale, gánale! ¡Bien, poño! 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 ¡Márcalo! 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 ¡Salimos! ¡Buenas cabrones! ¡Buenas güey! ¡Es tuyo K.B! ¡Agáralo! ¡Cállate! ¡Arriba! ¡inetimpe la patada! ¡Calma! ¡No la da falta! ¡No la da falta! ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien! 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 ¡Cállate, cállate! ¡Gracias! ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Aquí! ¡¿Le ganaste?! ¡Cállate, caben! ¡Cállate, caben! ¡Cállate, caben! ¡Cállate! ¡Bien, ala! ¡Bien, ala! ¡En serio! ¡Le ganaste, wey! ¡Bien, ala! ¡Vレendo! ¡Bien! ¡Bien, ala! ¡Bien, ala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡SRadio! ¡SRadio! ¡Que bonitaоров! ¡Buena parte! El árbitro pitó, el juego empezó Como siempre al 10 le pasan el balón Acarreando los vacíos y los burló Los contrarios al instante nos batallaron No es mi culpa que desde la media los haga de agua Como Maradona en el 92 como si nada Con mi equipo tiki-taka, máquinas complementarias Si no es un no verso, otro vaquito, todos le echan ganas Cargando las camisas del barrio como bandera Sudándola como si otro juego jamás hubiera Marcando el último minuto de una gran contienda O atajando a un penal que enloquecería cualquiera En cada quiebra y jala Pa' dentro que está lloviendo se escuchó en la cancha Somos leones, cabrones, señores, leones de barrio Esta es la casa, madafaka Tengo a todos gritando que ya cayó el gol Se preguntan quién es ese nuevo jugador